Levanta la manita en el aire, muévela, y date una vueltita, ligerita, ay mamá. Te dale para abajo, te dale para abajo, te dale para abajo, que te quiero ver gozar. No pierdas este ritmo que yo te voy a enseñar. Dale Dimas y Baby, hay que me lo suben, después lo bajan, la temperatura crece al ritmo que ella baila, DJ pone tono, se olvida lo que pasa, pero le traje esto, como dice. Ahora rompelo ahí, dale toma y contra la pared, arrebátate y date la loca y contra la pared, bien rico dale contra la pared, punteo, punteo, buh, contra la pared. Dale toma y coma y contra la pared, dale toma y coma y contra la pared, dale toma y coma y contra la pared, arrebátate y date la loca y contra la pared. Móvele pa' leque el lila de he, ya, entramo pa' la party, 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 dale para abajo, sacate, ya. Móvele pa' leque el lila de he, ya, tengo ese pa' que te pa' que te pa' que te muer, pa' que lo mueva. Dale para abajo sacate, dale para abajo sacate. Ella quiere que le de y que le de, que la sube, la baje, la toque, la roce, la pongo, la coce y la vida al revés. Que la O.S. le meta con este, la llevo a la cama, la coge y le meta otra vez. Contra la party, contra la party. Y le meta otra vez. Contra la party, que la O.S. le meta. Contra la party, que la O.S. le meta. Contra la party, que la O.S. le meta. Contra la party laterale. Contra la party, que la O.S. le meta. Ma baja, baja, bajawicen, Entrepreneursale. Acagan la givingo,pee la tech n implication, cuando por favor tu ramón existo. Dale para abajo sacate Acaba canapa hasta que está, ese llega al tizón Sube, sube, sube como usted, nadie lo hizo Acaba canapa hasta que está, ese llega al tizón Dale para abajo sacate Dale para abajo sacate En 4 BA T Para abajo sacate En 4 BA T Para abajo sacate ¡Suscríbete!